Hola queridas estudiantes, ¿cómo se encuentran en el día de hoy? Estoy segura que se encuentran muy bien, en compañía de sus padres, de sus seres queridos. Este programa está dirigido a las niñas del cuarto grado, las secciones Camelias, Lilas y Bromelias del Colegio Parroquial Nuestra Señora de Fátima. Antes de comenzar, como siempre, tenga a la mano tu libro de área, tu libro de actividades, tu cuaderno de ciencia y tecnología y tus lápices para tomar apuntes sobre esta actividad. Esta actividad está dirigida hacia un tema que tiene relación acerca del tema pasado. ¿De qué hablábamos? Hablábamos de la materia. La materia, ¿cuántos estados tenía? Tenía tres estados, líquido, sólido y gaseoso. Pero yo les quiero preguntar algo. ¿Qué sentido usamos para observar? ¿Qué tendría que pasar para que tú sientas frío, alegría, calor? Digamos que te antoje comer algo. ¿De qué estábamos hablando? Acerca de los, de los sentidos. El propósito de la sesión es de reconocer el sentido y su funcionamiento a través de una exposición. Bien, niñas, vamos a comenzar la clase el día de hoy. Vamos a conocer el funcionamiento de los sentidos. Vamos a empezar con el sentido de la audición. El sentido de la audición tiene el siguiente funcionamiento. Escuchamos el sonido. Tenemos aquí en la oreja, tenemos el pabellón de la oreja, valga la redundancia. Entonces, por ahí ingresa el sonido y esto es llevado al tímpano. El tímpano es como una especie de parlante que vibra y este estímulo es llevado a través de tres huesecitos que tenemos ahí y registra los sonidos. El nervio auditivo lleva ese sonido al cerebro y lo transforma y percibimos el sonido tal cual, ¿no? También tenemos el sentido de la visión. El sentido de la visión funciona de la siguiente manera. Yo veo una imagen. La imagen entra a través de mí, de mi pupila. ¿Qué pasa en la pupila? Pasa al cristalino y luego al glóbulo ocular hasta la retina. La retina me da una imagen borrosa, pero ¿quién hace que la imagen se vea muy nitida? Es el medio óptico. También tenemos el sentido del olfato. Yo, por ejemplo, si me echo un perfume en la colonia, me echo, lo voy a oler en el instante, ¿no? Pero yo no sé qué fragancia es. Nosotros sabemos qué perfume usamos. Entonces, olemos y eso inmediatamente ingresa por las fosas, por las fosas nasales y llega hasta la pituitaria. La información viaja desde, ¿cómo les digo? Desde el cerebro a través del nervio olfático. También tenemos el sentido del gusto. Yo voy a probar algo. Pruebo en ese momento. Pero yo todavía no sé si es agradable y desagradable. Todos los impulsos que suceden en el cerebro suceden en automático. Yo ya he probado, ¿no? Este, he probado yogur. Entonces, en ese momento interviene en el nervio, el nervio olfativo. Dentro, aquí en la lengua niña, nosotros tenemos, percibimos los sabores en la lengua. Si es amargo, si es ácido. Pero nosotros también tenemos, dentro de la lengua tenemos el sabor umami. ¿Sabían qué es el umami? Es una parte de la lengua que permite determinar los sabores de los mariscos. Cuando comemos eriche, en el momento, ese sabor está siendo activado. También tenemos el sentido del tacto. Si yo agarro un radiador y paso mi mano por acá, me dice si la textura es lisa o si de repente tiene, como es, ¿no? De repente es tosca. Lo que yo capto en ese momento por los receptores cutáneos. El cerebro detecta los impulsos en el momento y me dice si es tosco o si es liso. Niñas, el funcionamiento de los sentidos es una máquina perfecta. Nos permite saber en tiempo récord qué objeto hemos tocado, hemos percibido, hemos olido, hemos comido. Bien, la clase de hoy día es bastante interesante, ¿no? Hemos aprendido, o de repente el sabor humano que no conocíamos. También hemos conocido de cómo no solamente es de probar, de oler, de escuchar, sino de cómo esa información es llevada al cerebro para que nos mande, para que el cerebro envíe una información, ¿no? De qué objeto, o de qué fruta, o de qué perfume hemos olido, ¿no? O hemos comido. La clase de hoy día nos va a servir a nosotras en nuestro día a día para poder de repente hacer funcionar mejor nuestros sentidos. Que no solamente los sentidos están ahí, tenemos que también cuidarlos. En los oídos, por ejemplo, no están metiendo, no están metiendo los hisopos, un palito, un palo, no, este, de repente, un bolígrafo, ¿no? Como un lapicero, en el oído para no estar metiendo objetos en la boca para de repente tener mejor aseo. Hay que cuidar los sentidos, son muy importantes. Si de repente nosotros no perdiéramos un sentido, ¿no? ¿Qué sería de nosotras? Hay que cuidar lo que Dios nos ha dado, que es gratuito. ¿Cómo aprendimos? Ha sido interesante, nos ha gustado el tema. Claro, ¿no? El tema de hoy día ha sido bastante interesante. Bien, y la clase de hoy día ha terminado. Espero que nos haya servido de algo. En la página número 26 y 27 está el tema. Y en el libro de área, de actividades, perdón, en la página 18 y 19, desarrolla. Ocupa tu tiempo en hacer las cosas bien hechas, como dice la consigna, ¿no? Que hay que hacer las cosas bien hechas para sentirnos, para sentirnos bien. Bien, niñas, que tengan una bella mañana y sigan cuidándose. Permanezcan en casa siempre. Hasta luego. Hasta luego.